Nos va a contar más al respecto, Seba. Buenos días. Hola, Paola. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, efectivamente ya se ha confirmado de parte del ISP este cuarto infectado con sarampión. Incluso ya se está investigando un quinto, que sería el tío de una de las lactantes que también se encuentra infectada, pero eso se está investigando y se espera que dentro del día o de las próximas horas ya puedan entregar más detalles de parte del Ministerio de Salud en torno a ese posible quinto infectado. Pero para conocer más detalles respecto a esto, estamos junto a Mirta Vicuña, que es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre, además infectóloga, para que nos cuente más detalles respecto a esto, porque el cuarto infectado ya se ha dado a conocer que es una persona de 44 años, es médico. Por ende, a lo mejor ha tenido mucho contacto con las personas. ¿Eso qué riesgo y se nos podría generar? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en particular a la pregunta que tú me haces, el hecho de que se ha identificado un médico como el cuarto infectado efectivamente significa un riesgo de transmisión probablemente un poco mayor a lo que significan otras personas, porque en realidad otras profesiones también muchas veces tienen mucho contacto con otras personas y el riesgo de transmisión también se va diseminando en la población. Ahora, particularmente, el sarampión tiene un periodo de contagio que va desde los cuatro días antes de que aparezcan el exantema o manchas en la piel hasta cuatro días después. Entonces, habitualmente, el periodo donde se produce el contagio es antes de que aparezca el exantema, sobre todo si fue un médico, si notó que ya empezaron a aparecerle manchas en la piel, probablemente ahí ya se restó de estar circulando. Pero todas esas indagaciones las hace la Ceremi para tener claro cuáles fueron sus contactos, los días previos y dónde estuvo las personas que pudo haber contagiado. Todo eso lo hace una investigación exhaustiva a la Ceremi para hacer el bloqueo de los casos y tratar de minimizar la aparición de casos secundarios generados por estos contactos. La ministra de Salud, Carmen Castillo, señaló que hay que confiar en el sistema de inmunización que tiene nuestro país. Esto ante muchas personas están en contra de vacunar a los niños por el temor de que puedan tener timerosal alguna de estas vacunas. En el caso de esta, de los niños que se vacunan en el plan de inmunización, ¿tienen algún riesgo, por ejemplo? Mira, las vacunas utilizadas en el Programa Nacional de Inmunizaciones son vacunas seguras. El Plan Nacional de Inmunizaciones es un programa que se realiza consensuadamente y la verdad es que el llamado de la ministra está respaldado por la Sociedad Chilena de Infectología y por la Sociedad de Pediatría. Es fundamental que la población mantenga al día sus calendarios de inmunizaciones. En particular, cuando hablamos de sarampión, es una enfermedad que suele ser más grave en los menores de 5 años, sobre todo en los menores de 1 año. Y dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones, la vacuna está contemplada al año de vida. En relación a los efectos adversos, hay algunos cuidados en relación con la vacuna que se han tenido desde siempre. Como es una vacuna virus virus atenuado, no se puede administrar en inmunosuprimidos, en personas que tienen cáncer, SIDA o que tienen alguna enfermedad inmunológica que pudiera significarles mayor riesgo. Y tampoco se administran las embarazadas, pero esos son cuidados que se han tenido desde siempre. Ahora, más allá de eso, la vacuna es una vacuna muy segura. La vacuna de trivírica, que es la que contiene la inmunización para el sarampión, no tiene timerosal, pero también es importante decir que aquellas vacunas que tienen timerosal también son vacunas seguras, se ha demostrado por distintos estudios epidemiológicos a nivel internacional, que no tiene relación con el autismo ni con otras enfermedades neurológicas. Entonces, es muy importante que la población se sienta segura al respecto. Muchas veces estos temores son generados por desconocimiento, por manejo de información errónea y también porque tenemos una mayor seguridad porque no circulan enfermedades graves hace mucho tiempo, justamente por el efecto que han tenido décadas de programas de inmunizaciones a nivel de la población chilena. Entonces, eso muchas veces hace un ambiente en que pudiera eventualmente la gente desconfiar de las vacunas. Doctora, respecto a eso, al tema de las vacunas, en ese sentido el plan de inoculación comienza en octubre con esta vacuna. ¿Debería adelantarse, por ejemplo, pensando que en los próximos días viene la Copa América, van a llegar muchos extranjeros a nuestro país y a lo mejor podría generar una complicación aún mayor? Mira, el plan de inmunizaciones, como te decía, contempla la vacunación del sarampión al año y en primero básico, y eso es durante todo el año. O sea, un niño que va cumpliendo un año, mañana, mañana se le pone la vacuna. Lo que pasa es que el ministerio tiene programado una campaña de refuerzo de vacunación de sarampión, rubio de la papera y eso va a comenzar probablemente en octubre, que es el segundo semestre de este año. Por el momento el ministerio no ha informado ni ha decidido hacer un cambio en relación a esta campaña de vacunación en cuanto a fecha, pero las decisiones las tiene que ir tomando el ministerio en la medida que se van manejando las condiciones epidemiológicas de nuestro país. Por el momento no es necesario adelantar la vacunación, pero sí es importante que la población mantenga al día sus vacunas. Doctora, por último, una de las personas que se infectaron venía de China y la cepa podría probablemente venir de ese lugar. ¿Tiene algún riesgo mayor, por ejemplo, que esta persona se haya contagiado de sarampión en China y no en nuestro país? Bueno, en nuestro país hace décadas ya que no circula sarampión. Estamos libres de sarampión autóctono y entonces no era una cosa sorprendente que se contagiara afuera, eso es lo esperable. De hecho, el sarampión fue erradicado en las Américas en el año 2002, entonces no hay causos autóctonos circulando de sarampión, entonces era como imposible que se contagiera acá. Es posible y es lo esperable, es que si llegan casos de sarampión son importados y por eso está la recomendación del ministerio de aquellas personas que viajan fuera del país y que han nacido entre los años 71 y 81 se inmunicen antes de salir a los viajes que tienen programados, idealmente dos semanas antes porque es lo que demora en generar la inmunidad la vacuna. Cuando se contagia esta persona en China, el ISP, como hace un estudio de genotipificación, es capaz de determinar qué tipo de cepa es y eso nos da una información epidemiológica basada en los genotipos del virus, pero no necesariamente implica que sea más grave o una manifestación clínica distinta, sino que nos habla del origen epidemiológico y geográfico de la cepa que está entrando en este caso en nuestro país. Doctora, se viene la Copa América, en los próximos días ya comienzan a llegar muchos extranjeros que vienen a ver esta fiesta deportiva y en ese sentido uno le pregunta a la ministra Carmen Castillo si hay que vacunar a estas personas, pero la recomendación se hace desde afuera, desde la OMS. ¿Aquí debería existir el acceso para estos extranjeros para poder inocularse, por ejemplo? Mira, claro, la recomendación está hecha como de viajeros internacionales en muchos países de vacunarse antes de salir fuera del país si es que no tienen las inmunizaciones al día, sobre todo si no tienen las dos dosis y ese requisito debiera ser controlado y sobre todo promovido desde los países de origen de donde están viajando. Yo creo que la recomendación puede ser apoyada también desde nuestro ministerio. Pero no puede imponerse probablemente como un cerco inmunológico no puedan entrar las personas no vacunadas. Es una recomendación que se hace para los viajeros que vienen de otro país y bueno, ya está hecha en nuestro país para aquellos que salen de Chile. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. De nada. De bien, hasta luego. Igualmente, escuchamos entonces a la doctora Mirta Vicuña, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Finisterra, entregando los detalles al respecto sobre el sarampión y también, bueno, el llamado que hace es a confiar, a confiar en el plan de vacunación que tiene nuestro país y según también ha dicho la ministra de Salud Carmen Castillo, es completamente seguro. Paola Sebastián. Bien, Seba, gracias por ese despacho. Vamos a seguir atentos, por supuesto, a lo que vaya dictando la autoridad sanitaria, ¿no?, en nuestro país respecto a estos casos y así se confirman otros también que están ahí en la mira. Y mientras, anotar entonces que en octubre es la campaña de vacunación. Por cierto. Chao, Seba, nos vemos.